saludos en este vídeo le vamos a hacer una pequeña recomendación de qué tipo de productos y equipos utilizar al momento de hacer sus instalaciones de cctv con un un b por ejemplo aquí tenemos el cable de categoría 6 de link pro vamos a sacarlo un poco aquí pueden observar el grosor de este cable y lo que es la durabilidad del mismo se le nota al usted tocarlo este cable es ideal para sus instalaciones debido a que ser de categoría 6 da una excelente transferencia de datos y sus cámaras se van a ver excelentemente bien ya que nos da una alta resolución en hd si nos observamos por acá podemos ver los conectores blindados y normales aquí tenemos los blindados categoría 5 y los categorías 5 normal y también el categoría 6 blindado es ideal para sus instalaciones si van a tirar algún cableado exterior por ejemplo utilizar siempre sus conectores blindados de igual manera los discos duros aquí pueden observar que tenemos desde 1 2 4 6 8 y 10 peras estos discos duros son de la marca western digital y son tipo púrpura que quiere decir esto que están hechos especialmente para videovigilancia debido a que su tipo de grabación es continuo o sea usted puede utilizar este disco duro grabando 24 horas los 7 días de la semana bueno aquí podemos observar que estamos en la página de syscom.mx en la cual tenemos una guía de selección rápida para cables utp en este caso como le hemos estado recomendando el cable categoría 6 para sus implementaciones le voy a hablar un poco más del rendimiento que tiene en la red lo que son las aplicaciones típicas para ese cable y la potencia del poe aquí pueden observar que hay otros tipos de categorías como la categoría 5 en categoría 6 y categoría 7 pero vamos a enfocarnos en el categoría 6 por ejemplo tenemos que tiene un rendimiento en la red de una distancia de 100 metros de hasta un giga de velocidad de transmisión de datos y a 30 metros 10 gigas el ancho de banda manejaría más o menos 250 megahertz y en el poe tiene una potencia máxima de 30 watts y sus aplicaciones mayormente o típicas serían en aplicaciones de sctv transceptores de vídeo para hd cámaras hd que son las análogas las cámaras ip también en resolución alta en hd centro de datos y cableados verticales este es el categoría 6 es importante que conozcan las categorías de los diferentes cables y de qué rendimiento le puede dar cada uno para así poder utilizar un cable que sea excelente y que le funcione de manera correcta es un en sus implementaciones lo tenemos disponible en andrickson comercio somos los líderes